El aumento de casos de depresión e intentos de suicidio nos llevaron a investigar el porqué del crecimiento de esta enfermedad psicológica. El doctor José Abel Colmenares, psiquiatra y jefe de la Unidad de Salud Mental del Hospital Central de San Cristóbal, nos recibió en las instalaciones para explicarnos lo que ha generado que los venezolanos estén pasando por cambios en sus comportamientos. El número de pacientes con ansiedad y con depresión ha aumentado, aunado no solamente al COVID-19, aunado a la situación del país, las limitaciones que tenemos, la gasolina, el transporte, la electricidad, la situación económica, la inflación, todas esas cosas, pues sí se ha incrementado. El Hospital Central de San Cristóbal, centro asistencial más grande del occidente del país, está recibiendo entre 25 a 30 casos psiquiátricos mensuales relacionados a intentos de suicidio y depresión. La situación se complica con la escasez de los medicamentos indispensables para controlar el sistema nervioso. En esta entidad fronteriza, los familiares resolvían comprando las medicinas en Colombia, pero... Muchos de los familiares traían sus medicamentos de allá de Colombia, que eran un poco más económicos y accesibles, pero ahorita, pues, la situación ha hecho de que los familiares tengan que buscar los medicamentos, incluso de... o sea, conseguir mucho más dinero y conseguirlo aquí y comprarlo más costoso, son mucho más costosos aquí en Venezuela. En las instalaciones nos encontramos con algunos de los pacientes caminando, sentados y algunos hasta tomando una siesta. Se acercó Lisbeth Silva, de 31 años, es bipolar, solo quería que la escucháramos cantar. Se presenta como Liz, cantante de un grupo musical de merengue venezolano. La escasez de personal también afecta a la institución. De 11 especialistas que deberían trabajar, solo dos, o a veces tres, están laborando. Lamentándolo mucho, pues, UPA está bastante limitada de personal de enfermería, ¿sí? Personal médico sí hay bastante, pero personal de enfermería sí, contamos con muy poco personal de enfermería. Ahorita hemos disminuido el grupo de pacientes a la unidad de pacientes agudos, no solamente por personal, también por los alimentos. Hay que resaltar que entre los pacientes que están recibiendo con mayor frecuencia son los adolescentes, a quienes la cuarentena les está afectando aún más en su depresión. Entienden poco que es el adolescente el que quiere estar en la calle, como antes, ir a su liceo, ir a su universidad, con sus amiguitos, con su cuestión y ya no pueden hacerlo. Entonces han llegado que el encierro los ha oprimido al extremo de que han tenido que traerlos a la consulta. El aumento en pacientes depresivos viene desde que comenzó la diáspora. La cuarentena es un ingrediente más para empeorar la situación mental. Mucho el padre que se ha ido había tenido que dejar a su niño con el tío, con la tía, con el hermano, ¿sí? Cuídemelo con la vecina porque yo me voy a trabajar para, ¿sí? Sobrevivir para la alimentación. El Centro de Salud Mental del Hospital Central está sobreviviendo, es con donaciones. Llaman a la colectividad a colaborar con medicinas y alimentos. En Táchira, para EBTV Noticias, Fabiola Niño.